Si vienes con que dolor Hoy tengo que abandonar el nido aquel Donde existió siempre el amor No sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias locas a besarte con pasión Es posible que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará ¿Dónde están los ecuatorianos? Chupe por ella, aunque mal pague Si vienes con que dolor Hoy tengo que abandonar el nido aquel Donde existió siempre el amor No sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias locas a besarte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño Tu engaño me está matando Si no puedo seguir contigo, no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Y que la sigan pasando bonito Gracias Bueno, muchas gracias a José Cisneros